La localidad de Herli Estamos en la localidad de Herli Partido de Avellaneda en la intersección de las calles Tres Argentos y Heredia esta es Heredia al 1800 y como vemos tenemos un pozo al cual se le ha roto la rejilla que oficiaba de tapa con el riesgo que esto tiene es un pozo bastante importante no tiene ningún tipo de señalización aunque acá lo correcto sería reemplazar la tapa o la rejilla rota para evitar no solo la rotura de algún vehículo sino algún tipo de accidente vemos piedras, vemos basura esto va a terminar sin motivo de inundaciones por este pozo, vemos un paraguas y van a terminar cayendo todas las cosas que los vecinos pongan para tratar de evitar que esto siga estando así abierto y que sea un peligro tenemos que decir que la calle de esta Heredia es una calle como vemos muy transitada pasan muchos vehículos por acá pasa también la línea de colectivos 247, ramal 7 y a unos 200 metros también tenemos la plazoleta fiscal el megatón con todo el tránsito vehicular que esto origina además de tener la fábrica Plumitas y de tener la fábrica de galletitas Pozo es sin lugar a dudas un lugar muy transitado esperemos que alguna de las autoridades municipales se ocupe de este tema que loressan que está ahí